También a los voluntarios de Cáritas, que están aquí todos preparados y dispuestos para que les ataquen ustedes. En tercer lugar, un saludo cordial al señor director y a los miembros de la Sociedad Musical de Seborbe, que han acompañado hasta esta tómbola de calidad, este desfile. Y finalmente, decirles que este año en la diócesis tenemos el tema pastoral, que es la caridad para estudio en todas las parroquias, la caridad pastoral. Y finalmente, pues decirles que hagan juego y si les toca, pues eso que tienen. Y si no, pues colaboran con algo muy importante, que es intentar paliar algunas situaciones dolorosas que vivimos en la sociedad y en el mundo actual, que es el que en nuestro entorno y a nuestro lado tenemos muchas personas y muchas familias que tienen necesidad de que les ayudemos todos un poco. Entonces, simplemente venir a acercarse aquí a la tómbola ya significa tener interés por el mundo de la caridad y sobre todo ser un poco más solidarios con cuantas personas lo necesitan.